Hola, soy Laila Martínez, soy de la ciudad de Barranquilla y tengo 25 años. Respecto a la pregunta, los tres adjetivos que me identifican, considero que soy una mujer trendy, me gusta vestirme moderna, actualizada, acuerda a las tendencias de la moda, me gusta crear un look propio, personalizado, adecuando mi indumentaria a mi cuerpo y a mi edad, logrando verme original y diferente. Me considero una mujer cool, fresca, súper tranquila, relajada, que se ajusta a cualquier tipo de circunstancia sin complicación alguna. Y para finalizar, me considero una mujer inteligente porque tengo la capacidad de aprender rápidamente y asimismo desenvolverme en cualquier tipo de área y de circunstancia o situación que se me presente. Además de que la experiencia del día a día logra que yo pueda realizar mis metas y mis objetivos propuestos a corto plazo, además teniendo en cuenta la capacidad de comprensión y la parte intelectual, que es prepararse y adquirir conocimiento cada día. Muchas gracias.